Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, soy Carlos, el día de hoy les traigo un nuevo video de Valorant En esta ocasión voy a hablar de un tema muy interesante y es de las resoluciones estiradas en este juego Como muchos de ustedes saben en Counter Strike Global Offensive Cuando tu utilizas una resolución en la relación de aspecto 4 tercios En general los enemigos se ven más anchos, se ven más estirados Lo cual hace que sea más fácil de visualizar, no cambia la hitbox, no hace más fácil de atinar el objetivo Simplemente hace más fácil verlo y es bastante notorio Es decir, cuando estás jugando Counter Strike en 1920x1080 como yo estoy jugando Valorant en este momento Las cabezas de los objetivos se ven muy pequeñas, muy delgaditas, como muy alejadas En cambio cuando utilizas una relación de aspecto de 4 tercios, una resolución de 4 tercios Como puede ser esta que está aquí es 1024x768 Se vuelve una cabeza gigante, básicamente es muy fácil de percibir Más que nada por eso lo usan, no es como que se haga más grande la hitbox No, simplemente se hace más fácil de visualizar y por ende a los profesionales se les hace más fácil de atinar ¿Pero esto realmente es aplicable a este juego? ¿Es realmente funcional en Valorant? Porque dices, bueno, lógicamente sí, ¿no? Pero he estado haciendo pruebas y en realidad no La diferencia es apenas palpable Se nota más en el HUD que tanto en los personajes del juego O sea, en los enemigos, por ejemplo Puedes ver los botsitos como se ven desde acá Y ahora voy a cambiar a la resolución 4 tercios Para que se pueda apreciar que la diferencia nada más es que te reduce los pixeles Pero en realidad no existe ese estiramiento que tú esperas Que dices, bueno, para ver mejor a los objetivos pues voy a estirar la resolución Para que me haga las cabecitas más grandes Pero en este juego no aplica el mismo principio Se ve casi igual Como ves, solamente se ven un poquito, ligeramente más grandes Pero a costa de una calidad Muy... bueno Puedes obviamente cambiar la calidad ya en el... En este... Con resoluciones personalizadas Si no quieres 1024x768 Puedes utilizar 1440x1080 Y crearla en tu panel de AMD o en tu panel de NVIDIA Pero por ejemplo, vean No es notable la diferencia Se nota mucho como el crosshair se hace grande Pero los botsitos Se ven básicamente igual No tiene una diferencia que realmente sea palpable Como en Counter Strike Que aplicas la resolución estirada Y esas cabezas se vuelven gigantes O sea, es una diferencia muy, muy, muy palpable Y sí se nota bastante al momento de jugar Counter Strike Pero en este juego no se nota una diferencia Que valga mucho la pena Lo que sí se nota es que reduce el input lag Por lo que incrementa la tasa de los cuadros Pero... Si en ese caso sigues jugando en 16 novenos Pero... Pero ya con... Con una resolución más... Más bajita Si es que tienes problemas de cuadros, ¿no? Pero en sí... Se ven igual Y de hecho hasta se ven mejor Eso es lo que tiene este juego en particular Como que no le da tanta ventaja El utilizar una resolución estirada Por ejemplo en Apex Legends Sí igual daba ventaja En el aspecto visual Se veían bastante grandes las cabezas de los personajes Hacer flicks era más sencillo Igualmente ayudaba en la tasa de cuadros Pero en este juego no mucho La diferencia es apenas palpable Y pueden intentarlo si gustan Es muy sencillo Pueden nada más buscar la resolución que diga 4 tercios O en su defecto Si quieren jugar a 1440x1080 Pueden crear la resolución en su panel de NVIDIA Tengo un video Lo voy a dejar aquí arriba en las tarjetitas Para que lo vayan a ver Es un video viejito Pero pues no sería óptimo Estar haciendo un tutorial rápido De cómo hacer eso Porque es bastante sencillo Mejor les dejo ahí el video si quieren verlo Pero mi recomendación es que jueguen a 1920x1080 O si no pueden jugar a 1920x1080 1600x900 Porque la resolución estirada Le da un aspecto un poco feo al juego Y no te va a apoyar tanto Como lo haría en Counter Strike Porque en Counter Strike Si es una diferencia muy muy horrible O sea juegas a 1920x1080 Y no das una sola bala con la AK-47 A menos que seas muy bueno Pero cuando te pones los 4 tercios Es muy muy notable Sientes que tienes mayor capacidad visual Y como que te ayuda bastante En dar esos headshots Pero en este juego no En este juego es básicamente lo mismo Así que pues mejor disfruta el juego En un aspecto visual de 16 novenos Que se vea bastante bien Pues eso es todo por el día de hoy amigos Espero que les haya gustado este video Y sobre todo que les sirva Más que nada para que vean Que no vale la pena estar jugando Una resolución que se vea tan mal Porque hay que ser sinceros No se ve bien esa resolución Pero si ayuda cuando te quieres meter En un aspecto competitivo En otros juegos Si ha demostrado ser funcional Sin embargo en Valorant No tanto Es apenas palpable la diferencia Se ve igual de que si tan solo bajas la resolución Pues a 1600x900 O a 1920x1080 O sea se ve igual No es una diferencia que digas Si me ayuda a ver las cabezas más grandes Si me está ayudando A ver mejor a los objetivos La verdad es mínimo Entonces no vale la pena Pues si quieres ver más grandes las cabezas Le haces el sumi ya Porque no es tan notable como un counter Es básicamente eso lo que quería decir Que no vale la pena Porque no te va a dar los mismos beneficios Que te da en otros juegos Así que pues sin nada más que agregar Nos vemos en el próximo video No olviden dejar su like Y suscribirse al canal Hasta la próxima amigos Chau! Chau!